Yo me llamo Annelukin, tengo 18 años, soy de Pamplona y bueno, pues la verdad es que no sé ni cómo he llegado aquí. Solo sé que siempre me ha gustado la música, que ha sido una parte muy importante de mí, pero que nunca me había planteado venir a estos sitios, ni mucho menos. Sí que es verdad que he estado en coros y he estudiado instrumentos y música y así, pero que nunca me había planteado. Y mis amigas, que son unas locas, pues al final me han convencido y pues me han apoyado para venir aquí y esta mañana me he presentado y estaba súper nerviosa, he cerrado los ojos y... Gano case, no defeat, I just wanna get out of this prison cell, one day I'm gonna be free, Lord. Somebody, somebody, can anybody find me? Somebody, somebody to love Somebody, somebody to love Ta ez galetu inoi zer galdu genuen, Negar gingen uenean Malko aiei esker Orainitza so agarra Orainitza so agarra Es tan espectacular, fenómeno sobrenatural Que el tiempo pone a cada uno en su lugar Nada más justo que la casualidad Y aunque el futuro, quizá Sea incierto, no debe asustar Yo también pensé que el mundo era causa y efecto Y es que a veces puede sorprender sin un pretexto Y si, tal vez, la vida siga su curso perfecto ¿Quién es Ani? Pues no lo sé, estoy intentando, ahora mismo me estoy intentando descubrir quién soy yo y no sé Ani es una chica que le encanta la música, la gente, escuchar, escribir, leer, el cine, no sé, no sé qué decirte, la verdad Me gusta el hecho de hacer guiones, grabar cortos, grabar pelis, no sé, me gusta ese mundo Me llamo Ani, Ani Luquin, tengo 18 años, vengo de Pamplona, estoy aquí en Bilbo estudiando comunicación audiovisual, vivo aquí entre semana Y, bueno, mi trayectoria, pues he estado en varios coros, he estudiado violín y chelo, pero bueno, ahora ya no me acuerdo muy bien, pero eso He aprendido a tocar el ukelele por mi cuenta el año pasado y nunca me he presentado a ningún casting, este es el primero Y, bueno, desde que nací la música está en mi familia, siempre canto, bueno, siempre es parte de mí Y, no sé, estoy muy nerviosa, perdón Y, bueno, me he presentado aquí, pues porque quiero probarme a mí misma, porque me apetece seguir aprendiendo, porque me parece que esta es una oportunidad En la que voy a poder estar 24 horas al día haciendo algo que me gusta realmente y que me llena Y estar rodeada de gente que tenga las mismas, no sé, ganas que yo de estar con la música y, no sé, ni lo que estoy diciendo, pero bueno Bueno, que sí, que me encantaría ¿Que vamos a cantar? Sí, vamos a cantar mejor, sí ¿La primera es con ukelele? Sí, ¿puedo pedir un taburete? Gracias Gracias, sí Baby, I don't feel so good Six words you never understood I never let you go Five words you never say I laugh alone like nothing's wrong Four days have never felt so long If three's a crowd and two is just one slipped away I just wanna make you feel okay But all you do is look the other way I can't tell you how much I wish I didn't wanna stay I just kinda wish you were gay To spend my pride To give you lack of interest and explanation Don't say I'm not your type You say that I'm not your preferred sexual orientation I'm so selfish But you make me feel helpless And I can't stand another day Spend another day Vale, ¿qué más, Anne? Tengo, bueno, tengo dos Que una es la de Moonriver con Pincho Y otra es la del Canca en castellano Y voy a cantar la de Moonriver Bueno, ¿puedo? No, no es, perdón Gracias Gracias Amén. 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 Muchísimas gracias, Ane. Pues mira, esto es súper típico, pero yo creo que es una oportunidad. Y no me refiero a una oportunidad de cuando se acaba el programa, luego lo que viene después, sino al programa en sí, a la academia en sí, al tener profesores que te enseñen de todo, o sea, desde aprender a bailar mientras cantas hasta poder componer, hasta cosas de la voz, como Amén. O sea, no sé, yo me quiero centrar sobre todo en el trabajo dentro de la academia. La verdad es que luego el triunfo, como dice el nombre, la verdad es que, de verdad, te digo que me da igual. O sea, si no triunfo, no me importaría. Yo lo que quiero es entrar en la academia y aprender allá. Con eso es lo que me quedaría. Y aunque esté una semana o tres meses, poder estar 24 horas al día con música a mi alrededor. Eso es lo que me apetece de Opera Centrum. Pues hago muchas tonterías. Me gusta siempre hacer grupo, piña. Bueno, cuando tengo que ponerme seria, me pongo seria. Tengo bastante mala leche, esto también es verdad. Y no lo sé, supongo, no sé lo que aportaría. Yo intentaría aportar cosas buenas, claro. Pero todo lo que pudiera, o sea, lo bueno de mí. Que den un paso al frente, por favor. 6.203, Ane. 6.202, Lucía. 6.204, Leire. 6.232, Nerea. Muchísimas gracias a las cuatro. Ha sido un placer conoceros y es un placer teneros en el casting. Felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!